¡Suscríbete al canal! Lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tomarte un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y conmigo será algo más sencillo Quédate con quien te mire como yo Miro a mis vecinos cuando salen al balcón Démonos la mano, lo haremos codo con codo Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tomarte un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa conmigo Será algo más sencillo Y las cosas malas, algo bueno hay que sacar Sácate partido y sácate luego bailar Pide por las ramas, ponte música por veras Es cosa de unos días que volvamos a encontrarnos Con la voluntad de abrazarnos un buen rato Este suma y sigue va a recuperarnos Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tomarte un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa conmigo Será algo más sencillo Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa conmigo Será algo más sencillo Quédate en tu casa conmigo 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 Quédate en tu casa conmigo